Se ha suicidado un chico, me lo ha dicho un amigo, una boya, que está ahí, que sí, que sí, que ahí tejan, que te lo he dicho ahí, cuida. Escúchame, pues hay que tener valor, eh. Tía, se habrá tenido que saltar de por ahí. ¿Qué dices? Ya no me la han salvado, ¿no? Por qué. No me la han pasado. Ah, sí, como que no quiero ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? No lo sé. No, por eso no lo ha pasado. Pero posiblemente se han muerto. ¿Qué? Pues se han muerto. ¿Por qué? A la policía. No se lo han visto, pero cuando no he estado acá, ¿no? Yo. A la policía. Eh, notamment. Gracias,ée� asked. ¿Yeah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.